Yo soy Redbus y ya tenemos completado por fin enfrentarnos al simulador vamos a ponerle musiquita a esto siempre se la quito, completa el desafío, ok según muy complicado, pero vamos a ver de lo que es capaz vamos a subir un poco de musiquita a esto y vamos al simulador, gracias hasta que me alcanzaron los isos, porque nunca me tocaron los mil isos pero así es la vida, iniciar simulador apenas voy a ver que onda, muy complicada según vamos a ver si es cierto, que empiece la pelea que me estaban pidiendo, vamos a ver esto, 3000, tengo yo 7 inflige daño contra objetivos, no hay desorientado posición y este es peligrosísimo, entonces vamos a aplicar, soy vampiro así que debe de tener algo de hambre vamos a empezar exacto orale, que te pasa mi chavo eso mero que empiece con un poquito de sangre es más, vamos a aplicar este al parecer le gusta comer mucha sangre ya me gustó este poder así que voy a aplicar pura mordida así así va a contraatacar bien vamos mi chavo exacto qué pasó qué pasó vamos ahí vamos a darle más mordidonas ándale para que te contraataque nada más estoy ocupando el poder 2 hasta ahorita los demás no me han hecho falta próxima ronda se está un poco desangrando pero poco nada más aplicamos más mordidonas ándale exacto queremos comprobar tu habilidad para controlar el hambre solo me podré alimentar de mi suero ah con que así era la cosa solo de mi suero me puedo alimentar ya no puedo morder a la gente mi suero se puede poner un poco loco no voy a alcanzar a matarlo le quedé un pelo de rana pero pues hemos completado el simulador no estuvo tan mal para hacer la primera vez el suero no sé qué hubiera pasado si lo hubiera hecho no voy a quedar con las ganas una reacción química y muérete mi chavo pues ahí está tuvo 2, 3 creo que el truco nada más es pura mordida y contraataque ese es el simulador 5 puntos de comando y denme dámelo dame dame a Morbius dámelo Morbius es mío perfecto gracias gracias sigo entrenando a mis chavos este va apenas a nivel 12 voy con calma voy con calma Morbius 5 puntos de comando ni que tuviera más de 200 pero no importa todo sea por Morbius ah porque no saben bien mis héroes quiero verlos todos todos eso mero pues yo soy Redbus esa fue la pelea del simulador y chupen sangre si les gusta chupar otra cosa allá ustedes hasta la próxima chupen